Porque las hadas existen, aunque muchos no sepan verlas De hecho pueden pasar por tu lado, y que no te des ni cuenta Y que así te fijaras, en todas las miradas De quienes se cruzan por tu vida Las descubrirías Que recién levantadas tengan los ojos algo hinchados y el cabello despeinado Ellas son muy bellas enfocadas de ambos lados Tienes esta maquilla pero de una manera suave Por ser reciente, si juntan con tu rostro, pasaje mental Del video con regreso que permite labios para beber una más Una vez a las siete presentes, tienen una vida aparentemente normal Y las mujeres se encuentran yendo a la universidad Comprando en supermercados, tomando café en un bar Sentaditas en los trenes, piquitos, desampados Y la maquilla no se encuentran yendo a la universidad Y las mujeres se encuentran yendo a la universidad Tienes el poder de hechizarte Te notizan con su rostro tan dispuestas a invadirte Con alejías que tus labios quedan sin remedios y sueltan sonrisas Y además son divertidas, tienen la apatía de saber qué dije o qué hacer en cada instante Para que no puedas de vacir y olvidar todos tus males Viajar a otros mundos, descubrir nuevas estrellas, recorrer otros unidos, romper el cielo con ellas Tienen el don de enamorar, como de ustedes su marido serán para que soñaran un sueño y soñarán Hoy poseerlas por siempre al despertar, y así la magia no acaba nunca Porque las hadas nunca morirán, y es que la magia viva en las hadas Y en las mujeres en el altar, y aunque sorprendan también se equivocan De vez en cuando las verán llorar, no han encontrado el consuelo a una misma Por los poderes son para los demás Las hadas buscan, sueñan y nunca desisten Las hadas luchan por hacer su meta realidad La magia es inmortal 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 ¡Gracias!